Oración de la mañana, de hoy jueves, 22 de diciembre del 2022. Padre Dios, lléname de Tu Espíritu para tener los dones que necesito a la hora de discernir Tu voluntad en mi vida. Gracias por este nuevo día. Gracias por hacerme sentir que me amas. En este tiempo, en el que se acerca la Navidad, quiero que transformes mi corazón. Constrúyelo con el poder de Tu amor. Pronuncia ahora Tu Palabra que hace posible todo y lléname de Ti. Ilumina mi mente para no equivocarme en cada uno de los pasos que tengo que dar. Quiero que todas mis decisiones me lleven por el camino de la santidad. Señor, en este amanecer, quiero darte las gracias por regalarme un nuevo día. Hoy quiero Tu ayuda. Quiero que toques mi corazón y los llenes de alegría, de gozo, de paz y, sobre todo, de fuerza para seguir adelante. Señor, elevo mi humilde oración hacia Ti. Porque sé que puedo confiar en Tu Palabra y me escuchas atentamente para conceder los dones necesarios para hacer Tu voluntad durante este día que comienza. Señor, gracias por todas Tus bendiciones, porque has actuado grandemente en mi vida y me haces feliz. Porque estás a mi lado en todos los momentos que necesito de Tu gracia y no permites que me desanime. Tú eres mi roca y el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy. Te pido, mi Señor, que pongas en mi boca las palabras correctas para transmitir Tu mensaje de amor que nos traes a través del Niño Jesús que está a unos días de nacer. Gracias porque me muestras Tu voluntad con claridad y me animas a seguir adelante. Aún en las situaciones más difíciles me hablas y me dices que debo confiar en Tu poder. Quiero amarte por medio de las personas que me rodean. En sus alegrías ver Tu sonrisa, en el brillo de sus ojos, quiero ver Tu mirada de amor. En la calidez de sus gestos, quiero sentir Tu presencia perpetua. Pongo en tus manos este día y te pido que me ayudes a tener control de mis emociones. En este tiempo de Adviento, te ruego de manera especial que quites de mi corazón cualquier rastro de resentimiento. Dame la capacidad de perdonar. No quiero ser una marioneta de la ira, ni quiero que mi corazón esté lleno de emociones dañinas. Quiero tomar las riendas de mi vida y con la sabiduría que Tú infundes en mí, tomar las mejores decisiones. Y que las consecuencias a las que me encamine, siempre me lleven a Ti. Señor, regálame Tu amor, hazme sentirlo a lo largo de este día y así afrontar los retos del día a día con la esperanza que sólo Tú infundes. Dios mío, protégeme en este día de todas las inmundicias y ataques del enemigo. Dame la fortaleza para no aceptar la tentación y así permanecer viviendo en Tu gracia y Tu amistad. También te pido que me ayudes a mantenerme fiel a Ti. Y si caigo, dame Tu mano para que pueda levantarme y derrama Tu misericordia sobre mí para que limpies toda mancha de mi corazón. Gracias porque en esta temporada de Adviento puedo sentir Tu presencia de amor en cada paso que doy. Quiero agradecerte por Tu amor incondicional, ese que ha transformado mi vida y me muestra que soy Tuyo. Bendito seas, aquí estoy, para que sigas haciendo Tu santa voluntad en mí. Señor, siembra en mí la semilla del amor y entendimiento, para que mi vida sea una alabanza a Tu nombre. Amén. Pediré al Señor que otorgue paz, tranquilidad y paciencia a mis prójimos, que estén afligidos por alguna situación que estén viviendo. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Salmo 121 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.